Compré un veinticuatro Y su y que hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por diez Y tu amiga Hasta me capió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita Llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Y te dejó la gana Y me dijiste Antes no querías Y ahora quieres verme Porque cargo power to Pero antes de que digas que fui yo el que la cagué Piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas para el bosón Porque se me pegó la gana De moldarte a la chingada Y se me acabaron las ganas Y se me acabaron las ganas Y se me acabaron las ganas